Como asesor del plan de desarrollo del entrante de gobierno fue designado el actual director del Centro de Estudios Regionales, Richard Triana. Plan de desarrollo, creo que muchas veces nos lo dicen, es la carta de navegación del gobierno que entra, pero a veces no dimensionamos lo que eso implica y yo creo que para el alcalde distrital, porque también ya debemos empezar a asumir y apropiarnos que somos distrito, pero no es solo apropiarlo en el lenguaje sino también en la práctica, ¿cierto? Entonces para el alcalde distrital y para los que vamos a estar ahí acompañando la construcción de ese plan de desarrollo distrital, pues es un reto enorme. Sobre el futuro del SER sin la dirección de Triana, esto dijo quien ha estado al frente de la entidad durante seis años. El SER como SER, digamos que una cosa importante es que siempre hemos hecho escuela, de hecho yo soy parte de esa escuela, ¿cierto? Y en esa medida pues lo que se espera, por supuesto, y ya la Junta Directiva en su sabiduría sabrá tomar las mejores decisiones para el SER, pero lo que esperamos es que el SER, digamos que más allá de que Richard no esté en el SER, no sufra, digamos, ninguna alteración. La designación del profesional fue bien recibida, incluso el excandidato a la alcaldía, Jonathan Vázquez, destacó el hecho. De verdad que pues le agradezco porque creo que es coherente, o sea, es coherente, digamos, en términos de reconocer el profesionalismo, en este caso mío, así como yo reconozco la capacidad, la alta capacidad de profesionalismo que tiene él. Yo le haría eso, una invitación a que me ayude también, o sea, a mí, no solo a mí, sino también a, pues por supuesto, al señor alcalde y a todos los que estamos en este reto de construir un plan de desarrollo que recoja realmente lo que necesita la ciudad, pero también hacia donde tenemos que proyectarla. Triana estará al frente del Centro de Estudios Regionales SER hasta el próximo 11 de diciembre. Bueno, pero en otros sitios.